Hola como estan amigas y amigos de youtube gracias por estar en mi canal el canal de mama suegra les mando un cordial saludo bueno hoy voy a preparar unas deliciosas enchiladas verdes rellenas de pollo o pechugas de pollo en este caso pero igual puede ser piernas y si no encuentras pechugas o si esta muy cara yo a veces compro piernas tambien porque igual se tienen que desmenuzar ok y bueno pues el pollo tomate verde chile serrano verde debe ser pero no encontre yo en este caso voy a ocupar jalapeños sale mucho mejor con el chile serrano cebolla pues a la mitad para cocer el pollo y un cuarto de cebolla para sazonar el chile y bueno tortillas para adornar las enchiladas pues es la crema agria queso fresco cebolla picada o rebanada como te guste bueno aqui a la izquierda arriba les estoy dejando la imagen de como es el chile serrano para los que no lo conocen sobre todo los jovenes ahi se los dejo bueno pues ya estan cocidos los chiles y los tomates aqui te estoy dejando una imagen del antes y despues no como cambian de color a la hora de que ya se cosieron y bueno yo puse primero los chiles jalapeños que tenia a coser primero como por 5 minutos y posteriormente ya le agrego los tomates y unos chiles serranos que encontre yo por aqui que tenia como 6 chiles tambien se los agregue y los deje 10 minutos mas a flama baja media baja para que no se nos sobre cocinen tanto y por este lado pues ya tengo tambien la pechuga con la mitad de la cebolla grande y sal ya sabes que es a tu gusto y pues tambien ya esta la pechuga ya se termino de cocinar apagamos para que se enfrie hay que sacarla para que se enfrie mas rapido y poder desmenuzar y bueno tambien el tomate dejar enfriar para licuar bueno mientras dejamos enfriar el chile el tomate y el pollo vamos a rallar nuestro queso y bueno yo te quiero mostrar este aparatito magico magico porque me hace rendir mucho mi queso es bien facil de usar y muy economico a mi me costo 7 dolares este ya es el segundo que compro de como 4 años y me sale muy muy bueno bueno pues tambien voy a rallar queso chihuahua porque tambien les voy a mostrar como hacer las enchiladas suizas y ese es con queso chihuahua que se funde o cualquier queso que se funda y ese si lo voy a rallar con este tipo de rallado porque es mas duro entonces ese no lo puedo rallar en el otro bueno ahora si ya vamos a licuar porque ya se enfrio un poco el tomate y el chile y aqui le vamos a poner la cebolla y el ajo y bueno en una cacerola o cazuela o olla o lo que tengas ahi a la mano ponemos un poco de aceite ya aqui ya esta caliente y vamos a licuar pero si vamos a pasarlo por un colador y vamos a colar porque tiene muchas semillas el tomate bien pues ya terminamos de licuar ya esta aqui todo el tomate y el chile y ahora vamos a checar el sazon o la sal vamos a checar si le hace falta algo de sal para agregarle y yo si le voy a agregar un poco de sal yo uso estoy usando ya sal de grano ya hace un buen tiempo que estoy usando sal de grano pero tu puedes usar la sal que tu tengas la que quieras la que te guste y sazonador pues tambien estoy usando este otro sazonador hace tiempo que deje el nor suiza por cuestiones de salud porque trae mucho sodio y el sodio es pura sal entonces pues cambia este otro sazonador y si me ha dado buen resultado y bueno aqui nada mas movemos un poco para que se integre bien el sazonador y vamos a tapar y vamos a dejar hervir a flama media baja por 15 minutos bueno para hacer las enchiladas bueno mis enchiladas la manera que yo las hago yo primero caliento bien las tortillas todas las tortillas que vaya a ocupar y luego ya las voy pasando por el aceite es mi manera que yo siempre las he hecho porque siento que absorben menos grasa bueno ahora si vamos a empezar a meter las tortillas al aceite es una pasadita nada mas eh no creo que es nada mas una pasadita en el aceite y yo asi las hago eh las paso por el aceite y las voy poniendo en el en el chile pero las voy sacando rapidamente solo que se suavicen un poco y bueno ahorita aqui le estoy poniendo el pollo la cantidad de pollo que tu quieras las vamos envolviendo sacamos la otra para que no se me deshaga le ponemos pollo y asi vamos a ir haciendo todas las enchiladas ok a estas las voy a hacer suizas te voy a enseñar como yo las preparo suizas con el queso fundido puedes hacerla de dos maneras puedes hacerlo asi y meterlas al microondas bueno yo los deje dos minutos en el microondas y asi quedo bien fundido el queso ok pero la otra manera es poner el queso aparte en un platito en un tazoncito y fundirlo antes y nada mas vaciarselo a las enchiladas a mi me gusta de la primer manera y bueno ya prepare otras dos enchiladas y estas las voy a hacer regular y asi es como van quedando y aqui yo le estoy poniendo cebolla rebanada porque a mi esposo o a mi nos gusta la cebolla rebanada a mis hijos picada yo tengo que hacer de las dos y bueno el queso realmente a las que ya tienen queso fundido ya no necesitas ponerles tanto queso ok entonces pues es a tu gusto tambien y aqui la crema que yo aqui le tuve que poner un poquitito de leche creo que me pase de leche porque esta muy espesa la crema y bueno asi es como nos quedo bueno pues ahora si ya quedaron listas mis enchiladas y ahora si vamos a degustar y seguro se les ha de estar antojando porque a mi se me siguen antojando estoy editando mi video a 5 dias de que las hice y la verdad que estoy babeando bueno pues quedaron muy ricas dejame decirles muy sabrosas espero que se animen a hacerlas y me comenten y me comenten y me comenten